¿Y cómo cerró el semestre? Cerró con una inflación, la inflación ya saben, se toma la tasa de variación del IPC que publica el INDEC mensualmente, con una inflación del 50,7% versus un incremento del 40%. O sea, ahí nomás casi 11 puntos de pérdida del poder adquisitivo del trabajador en el semestre que recién cerramos. Que si lo sumamos ya a la pérdida del año anterior, del 26, ya estamos en un 37% casi. Ahora bien, en esa acta paritaria se había acordado que las partes se iban a reunir, o sea, la parte patronal y gremios, luego de conocido el índice inflacionario, cosa que no sucedió porque se reunió antes, 5 horas antes de que se conozca el índice. ¿Y qué se acordó ahí? Un incremento del 28%. El 28% que ya vamos a ver que no es tal. Ese 28 dividido en un 8% a ajustar, bueno, en el haber de julio, 28% sobre febrero una vez más, 8% en el haber de julio, 10% en septiembre y 10% en noviembre. ¿Sí? Ahora bien, el 28% no es tal, porque ya de entrada sabemos que del semestre anterior tenemos un 10,7% abajo, entonces ya no es tan 28. Y la cosa se pone peor, porque uno dice 40% más 28%, 68%. Ahora, las previsiones inflacionarias para este año 2023 se colocan según publica el Banco Central de la República Argentina en el relevamiento de expectativas del mercado en el orden de un mínimo del 140%. A ver, en mayo era casi 149, en junio 142,4. Hay que ver cómo cierra este año después del salto que pegó ayer el dólar y bueno, ya todos conocemos que automáticamente, desgraciadamente se traslada a precios. Entonces, si uno hace una, si toma una expectativa inflacionaria prudente, que es el 140%, ese 140% le saco el 68% de inflación que tenemos acordado paritariamente, nos queda una diferencia que supera cómodamente el 70%.